Hola, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este nuevo programa de La Red. Hoy les preparé una recopilación de las coberturas que están realizando los periodistas y las periodistas palestinas en el asedio total de Israel a Gaza. Decidí dedicar este programa especialmente a eso debido al cerco mediático que hemos estado viendo en los últimos días y para esto también invité a una persona que admiro muchísimo y que fue mi profesora en la universidad, Anufret Hernández, experta en este territorio ya que lleva más de 20 años estudiándolo. Y les dejo esta cronología que es una recopilación de las publicaciones que han estado realizando los periodistas y las periodistas palestinas desde Gaza. Oh my God, oh my God. It's like a whole square. More than 15, 15 to 20 house got demolished, not destroyed, demolished. Here is the family, they're gathering all together, also in a place far away from the window. I was trying to explain things, but I think you can hear them now. No, 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 no. I'm going to charge my phone and how others who are publishing all the time are charging their phones. Okay, the electricity company officially stopped working and providing electricity since the 10th of October and the 11th of October in other areas in the Gaza Strip, but some families have generators and they turn on the generator for two hours to turn on a lid like this and to charge the mobile like this, but outside, look, there is no electricity at all. So, this is the idea, we charge our phones and our power banks as much as we can and we're trying to sleep and where there's some light maybe for kids and for people who basically don't like darkness and we have this opportunity for two hours a day approximately and this would not be possible in the few upcoming days before because the fuel basically will run over like the water and electricity and other resources. So, this is how we charge our phones. This is a massacre, they're bombing hospitals right now. They've been bombing like the neighboring areas to hospitals, but right now it was a direct attack on a hospital where many patients are there. More than 3,000 Palestinians lives have been lost, more than 3,000 Palestinians, most of them are kids, more than 1,000 are kids, have been killed. Where is the world? Now they're targeting hospitals where people are being treated. Uff, disculpen que muestre escenas tan fuertes, pero esto es lo que está pasando en Gaza y esto es lo que están viviendo periodistas allá a la hora de cubrir lo que está sucediendo. Muchos de ellos han perdido a sus familiares y a sus amigos y pues es importante seguirles. Yo utilizo mucho Instagram, pero también están en TikTok, en YouTube y hay algunos medios que pueden seguir. Más adelante, Nofred da algunas recomendaciones y pues les dejo con la entrevista que le hicimos. Hablando justo de la cobertura que han tenido los periodistas, a mí la verdad es que estos días no he podido dejar de ver lo que suben, pero es muy estresante y es muy frustrante y también duele mucho ver a los periodistas y a las periodistas cubrir lo que está pasando en Gaza porque a la par de lo que están cubriendo pues están viviendo sus propios duelos, ¿no? Y están viviendo pues los miedos que detonan estar en un conflicto, en guerra. Y a eso le sumamos que fuera de allá pues ha habido como varias narrativas a las que tenemos acceso. Estando en México, estando tan lejos, pues nos hemos enfrentado a un ser comediático, ¿no? Y como escribías tú también, pues a ciertas posturas que dejan mucho que desear por parte de los medios con más poder y pues de Occidente y del Norte Global, como lo mencionabas en la columna que escribiste en Aristegui, ¿no? Entonces a mí me gustaría que nos contaras un poco de esto, de este ser comediático y de dónde viene, ¿no? Justo como esta cobertura de los grandes medios que se contrapone a lo que podemos ver en redes sociales con lo que están contando los periodistas palestinos allá, ¿no? Entonces es muy fuerte ver esta doble narrativa que habla mucho como de lo que hay en redes sociales, ¿no? Lo que la misma gente está logrando postear cuando pueden porque sabemos que ya no hay luz en Gaza, ¿no? Cuéntanos, Fred, ¿cuál ha sido como tu análisis? ¿Qué has alcanzado a ver estos? Claro, pues sí, es muy importante también que se haga un análisis sobre esta postura porque más o menos ya lo hice en otro espacio, pero es algo que creo que sigue creciendo, ese es el problema. Se está convirtiendo esto en una narrativa de discursos de odio, ¿no? Tal parece que estamos obligados a tomar uno de los dos partidos, o sea, elegir entre, como le puse en la columna, justos rudos y técnicos, y entonces si estás con los rudos, pues deshumanizas a los técnicos y viceversa, y entonces está creciendo el antisemitismo, pero sobre todo la islamofobia. El antisemitismo sabemos que es este racismo hacia los judíos, ¿no? Y la islamofobia es el racismo hacia los musulmanes o percibidos como musulmanes, porque en Palestina, pues ahí también son árabes, pero la mayoría, aunque son musulmanes, también hay cristianos, ¿no? Pero se les percibe como musulmanes porque son árabes y están ahí como dentro de esa mayoría de musulmanes, y entonces también los afecta la islamofobia. Y ya vimos una de las primeras consecuencias en Chicago, un chico palestino con su mamá que vivían ahí, entró su casero, después de ver las noticias, a apuñaló a la mamá, que sigue grave en el hospital, y el niño de seis, ocho años, pues murió, ¿no? Entonces, esto es lo, o sea, justamente todo esto se debe a la manera en la que se está cubriendo el conflicto desde estos medios del norte global o occidentales, que han tomado un partido y entonces están deshumanizando al otro, en este caso a los palestinos. Ahora, tampoco vamos a justificar por defender a los palestinos el antisemitismo, ¿no? Por eso empecé un poco por estos dos discursos de odio que están aumentando, pero que en efecto está aumentando más la islamofobia porque los medios de comunicación, o sea, tú como periodista y yo también, pues sí, claro, si yo empecé por este camino fue porque me interesaba tratar de comprender esta asimetría mediática y creo que con el tiempo enseñándoles a ustedes, a mis alumnos, y discutiéndole con, sí, también con colegas, pues, porque ahora también doy más clases para relaciones internacionales, pues lo estoy comprendiendo más y trabajando el libro y todo esto, cómo funciona esta, el libro que va a salir de mi tesis, esta asimetría informática, ¿no? O sea, sabemos que es porque tienen más dinero, CNN, la BBC, pero también de dónde viene el dinero. Parece ser que CNN sí tiene mucho dinero de asociaciones o empresas judías, ¿no? En Estados Unidos, que son pro-israelíes, porque también hay que decir que no todos los judíos del mundo están con Netanyahu en este momento, ¿no? Así como no todo, jamás nos representa a todos los palestinos, Netanyahu tampoco a todos los judíos del mundo, ¿no? Pero entonces, bueno, los que dan dinero a CNN, pues sí, apoyan a Netanyahu. Y, por ejemplo, lo que he visto es que hay más cobertura del sufrimiento del lado israelí, ¿no? Y que entonces se cuentan estas historias humanas de la gente que perdió a su familia en los kibbutz o a los niños, ¿no? Como los, sí, o sea, fueron secuestrados y tomados como rehenes, ¿no? O en este también concierto que había cerca de Gaza cuando entraron los de Jamás. O sea, a ellos sí se les pone nombre, cara, y se habla con los padres de estas víctimas. Y no se pasan las imágenes, ¿no? De cuando están ya muertos, mancillados por las balas de los terroristas de Jamás, ¿no? En cambio de los palestinos, si bien nos va, sabemos cuántos palestinos muertos van. Y tengo que decirlo, o sea, ya ahí yéndome al cerco mediático, ¿cómo funciona esto en México? Este, también el hecho de que, por ejemplo, en CNN, pues, pasan, estaba leyendo, ¿no? También un análisis de otro periodista, creo. Este, hay más judíos que están presentándose, ¿no? Judíos sionistas, o sea, que sí apoyan al gobierno de Israel, presentándose como analistas en estos medios, ¿no? Y eso también lo he visto aquí en México, ¿no? O sea, como que creo que todavía hay más espacio para las voces que están con Israel que para las voces que están con Palestina. Y además, también es difícil, o sea, tenemos siempre que empezar, y digo, eso a mí pues no me importa, pero los palestinos también tienen siempre que empezar por decir, a ver, yo tampoco estoy a favor de este tipo de actos violentos de Jamás, porque si no, entonces de inmediato se les cruza el antisemitismo. Es muy difícil, o sea, actualmente ya hay organizaciones civiles como Betselem, que es una organización, una asociación civil judía-israelí, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otros, que ya llaman a Israel un apartheid. Pero esto hace 10 años no lo podías decir, aunque yo lo estaba viendo, ¿sabes? O sea, ya hace 2012, en 2012, perdón por mi risa, es un poco los nervios, ¿no? Y un poco la ironía. En 2012, que fue una de mis últimas visitas durante el doctorado, me di cuenta de que ya funcionaba como un apartheid, pero no se podía decir. Hasta ahora ya se empieza a decir más fuertemente. Y no, eso no me hace antisemita. Eso estoy criticando a un régimen político que está abusando de su poder. Eso es todo. Pero por supuesto que yo quiero que también los judíos tengan un hogar donde puedan vivir y no se les vuelva a perseguir como se hizo en Europa, ¿no? Entonces el problema es ese, que justamente es nunca más, pero nunca más ni para los judíos, pero tampoco para los musulmanes o los palestinos o, ¿sabes? Quien quieras, ¿no? O sea, cuántos genocidios más tenemos que vivir para poder entender que todos somos humanos, ¿no? Y entonces toda esta retórica también de los políticos es lo que se pasa en CNN. Y eso luego, ¿cómo pasa en México? A veces lo repiten. O sea, como te decía, también igual le abren más espacios a gente que está con esta postura oficial o repiten esa postura oficial sin mucha crítica y también a veces hasta investigación, ¿no? O sea, a veces el viernes estaba en carretera, me hicieron una entrevista y yo estaba segura que ya había más de mil muertos palestinos para el viernes por la tarde. Y la persona que me estaba haciendo la entrevista me lo refutó, ¿no? Hasta me hizo dudar porque dije, ah, entonces a lo mejor me equivoqué. No, por supuesto, ya van casi tres mil muertos palestinos, de los cuales mil son niños, ¿no? Entonces ni siquiera hacen su trabajo los periodistas mexicanos también, que estamos tan lejos, ok, entonces lo primero es que te llegue la información. La información de CNN, Reuters, AFP, pero bueno, entonces contrastar un poquito ese trabajo con que te metas al Yazeera. O sea, es que ahorita, hace 20 años, no existía al Yazeera, ¿no? Y no existían las redes sociales, pero ahorita ya puedes hacer una breve investigación ahí, en inglés, hasta en español, al Yazeera, algunas cosas, ¿no? También puedes tratar de ver cómo contactar gente palestina. Claro que es más difícil, pero ya se puede mucho más fácil que hace 20 años. Y también tratar de escuchar sus historias de vida, ¿no? Para tratar de tener las dos narrativas del sufrimiento de ambos pueblos, porque al final ese es el problema, que ambos pueblos están sufriendo. Y que es por culpa de sus políticos o de sus líderes, ¿no? También de la autoridad palestina, que les ha fallado a los palestinos. Y que se sigue tratando de resolver esto desde una perspectiva militarista, de acabar con los terroristas, pero podrán acabar con todo jamás, va a salir otro y quizás peor, porque los van a seguir radicalizando si siguen tratando a la población palestina como ciudadanos de segunda o como animales, que así les llamó un militar israelí, ¿no? A lo mejor se refería jamás, pero no hizo la distinción, pues, ¿no? Y además es esto, o sea, es triste, pero en Israel, en este gobierno superfascista, como también dentro de alguna parte de la población también superradicalizada y también superde derecha, de verdad, gritan en la calle, muerte a los árabes. Y no pasa nada. Este conflicto nos está haciendo ver claramente, o sea, desafortunadamente no es el único lugar donde están tratando mal a los musulmanes. India es un ejemplo, Myanmar es otro ejemplo, China también es otro ejemplo y ahí viene otra ironía, porque creo que la postura de China y la de Rusia pues son las más adecuadas para el conflicto, ¿no? O sea, no estoy tampoco defendiendo ni al gobierno de Putin ni al gobierno de China. Hay cosas que les puedo criticar, pero al menos, como trata China a sus musulmanes, por ejemplo. Pero al menos respecto a este conflicto, están tratando de buscar el que separe el fuego, separe este, o sea, es que hay dos cosas aquí que veo dentro del libro. Una, la forma en que en el discurso de la deshumanización de los palestinos está llegando a un punto en el cual se está justificando un genocidio. Y la otra, también la forma en que los medios de comunicación se han convertido en propagandistas de la narrativa dominante. Porque los israelíes han tenido, pues sí, más dinero, pero también, bueno, no los israelíes, los sionistas, el gobierno sionista de Israel ha tenido más dinero, pero también los han abrazado como si fueran parte de este norte global, ¿no? Después de que los persiguieron y casi los masacraron y todo, pues Europa los hizo parte de este norte global. Porque finalmente los que llegaron a establecer el Estado de Israel en lo que era el mandato palestino eran judíos de Europa. Y son los judíos ashkenaz, que son los judíos de Europa, los que tienen más poder, no los judíos árabes, porque también hay judíos árabes. O sea, sí, también, algunos tienen poder, o sea, no estoy, pero sí hay como una diferenciación también hasta dentro de esa sociedad israelí, ¿no? O sea, primero están los judíos europeos, después los árabes, después los negros, ¿no? Después los conversos. Y este gobierno supremacista está haciendo claro que quiere hacer esas diferenciaciones muy claras y, bueno, o sea, si lo hace también que a los conversos ya no los va a aceptar, pues, ¿qué podemos esperar de los palestinos? Y además ellos han deshumanizado, o sea, en su discurso también deshumanizan constantemente a la población palestina. Y todos los intentos pacíficos que han llevado a cabo los palestinos, como el BDS Movement, se ha tachado antisemita inmediatamente, ¿no? Por el gobierno, pues. Entonces, o sea, esto era una hora de depresión que iba a estallar. Pero es muy triste ver, pues, sí, que también es un caso de estudio de libro, que creo que lo vimos con ustedes, sí, cuando vimos agencias, estoy segura cómo los medios se convierten en propagandistas. Y como esos medios son los que tienen más poder, son los que tienen también más poder de difundir esa narrativa hacia el sur global, ¿no? No sé si fui clara, más o menos ese sería el resumen. No, sí, fuiste súper clara. Muchas gracias. Es que aparte es como, o sea, tú llevas años estudiando lo que está pasando ya porque es un conflicto que lleva muchísimo tiempo y, como dices, era una olla a punto de explotar, ¿no? Y, pues, a mí me gustaría preguntarte de qué manera podemos posicionarnos sin justo caer en polarizaciones, ¿no? Me gustó mucho esto que escribías en la columna sobre, pues, hay que nombrar las cosas como son, ¿no? Es un crimen, es un genocidio, pero de qué forma no contribuir a los discursos de odio, ¿no? Pero posicionándonos. Y también, ¿cómo informarnos, ¿no? Sabiendo que la mayoría de los medios hegemónicos están contando solo una parte de la historia, pues, ¿qué recomendaciones le das a la audiencia como para poder entender lo que está pasando y tener una reflexión un poco más cercana a la gente que lo está viviendo, ¿no? Más cercana a los derechos humanos. Pues, sí, o sea, creo que por eso también, o sea, yo, porque precisamente llevo tanto tiempo, ya pasé por todos los estados, estadios, pues, más bien de... Sí, o sea, ya lo pasé del estómago, digamos, de las vísceras hasta la cabeza, ¿no? Aunque tengo una posición muy clara, también es cierto que ya soy menos dogmática y es eso, o sea, como que el no caer en dogmatismos, el no caer en generalizaciones. Por eso hay que insistir que no todo jamás es palestina ni todo Netanyahu es judíos o Israel, ¿no? Sin embargo, también, o sea, hoy en la mañana escuchaba un poco esta cuestión de que, ah, sí, bueno, o sea, como le están dando la vuelta a los medios a que como jamás no representa a todos los palestinos, hay que acabar con ellos. E insisto, sí, podrán acabar con ellos, con jamás, ya se, o sea, justificando de por medio todas estas bajas civiles que son estas como, hay, pues, daños colaterales, ¿no? Así lo van a justificar y de todos modos no van a acabar con el problema porque el problema de raíz es la violación a los derechos humanos de los palestinos. Ese es el problema de raíz del cual en muchos espacios no se discute y que además también hay judíos dentro y fuera de Israel que están criticando a este gobierno y que lo estaban diciendo también y que tampoco es una sorpresa para ellos lo que está pasando, ¿no? Desafortunadamente. O sea, para algunos sí, para un poco, para otros mucho, pero para otros no hay sorpresa en lo que está pasando, como para mí quizás. O sea, me duele más bien darme cuenta que mi análisis de hace veintitantos años, sí, o sea, se está cumpliendo un poco, ¿no? Pero no hay sorpresa, o sea, yo no estoy sorprendida. No sabía cómo iba a estallar la olla de expresión, pero yo lo veía venir desde hace tres años, ¿no? Y entonces hay que tratar eso, ¿no? O sea, como también de ver estas posturas críticas, porque además creo que por ahí está la solución, no porque los palestinos no puedan hacer algo, o sea, también están haciendo algo. Pero entonces tratar de buscar, ¿no te gusta la estrategia jamás? Porque el terrorismo es una estrategia que ha utilizado también el sionismo y también, bueno, o sea, podemos hablar de diferentes grupos, ¿no? Dentro y fuera de la región, porque no está ligada a una religión o a una nación, una ideología, es una estrategia. Ok, ¿no te gusta esa estrategia violenta? Hay estrategias pacíficas, hay académicos, hay artistas y periodistas que han escrito sobre esto en Palestina, palestinos, y que escriben en inglés y que puedes encontrarlos en redes sociales. También a lo mejor ver al Yacira, o sea, el Yacira es que está en inglés, algunas cosas en español, pero también estaba pensando, por ejemplo, ahora que, ¿cómo, de dónde me informo yo? Hay una cadena estadounidense que se llama Democracy Now en YouTube, es un canal de YouTube, que es muy de izquierda, ¿no? Y también todos los entrevistados que yo he visto, tanto judíos como palestinos, o sea, árabes palestinos o judíos israelíes o no israelíes, ¿no? Son bastante críticos de Israel. Y entonces buscar también las voces israelíes críticas a Israel o judías críticas a Israel, porque no todos son israelíes tampoco, o sea, tiene la nacionalidad. Y, por ejemplo, está Max Blumenthal, que es un periodista judío estadounidense, que es muy crítico de Israel, ¿no? Y tiene también sus blogs, tiene también algunos videos, y ver también cómo va creciendo la oposición. Espero, o sea, solamente espero, me da mucha esperanza ver que tanto en Estados Unidos, como también vi que hubo protestas en Madrid, Londres, ha habido en París, Alemania, aunque están deteniéndolos, ¿no?, en algunos casos, pero bueno, que están creciendo las protestas, y que en estas protestas también hay judíos, y palestinos, por supuesto, y que, y que, porque creo que precisamente tanto la opinión pública de Estados Unidos como la de Israel es la que puede a lo mejor hacer un cambio, es la que puede a lo mejor obligar a este hombre a sentarse y a negociar. Y en el caso de Palestina, pues sí, o sea, si no quieren hablar con Hamas, pues es que van a tener que hablar con todas las facciones palestinas, ese es el punto, ¿no? O sea, jamás también, no todos en Hamas son tan radicales, y si en estos dos últimos años se radicalizaron, es porque, pues, no los han tampoco querido aceptar como interlocutores, en parte, ¿no? O sea, también traen un discurso islamista, que critica mucho Occidente, que quiere un Estado islamista en Palestina, y que obviamente no van a poder recuperar todo el territorio, pero incluso hablando del territorio, yo veo difícil ahorita una solución de dos Estados, Oslo está muerto, o sea, yo, en un apartheid, pues yo veo más fácil una solución de un Estado binacional, y es momento también de hablar de esas otras soluciones. Ahora, ¿cómo vas a integrar ahí jamás? Pues sí, es un problema, pero también es un problema los colonos judíos que están súper ideologizados y que también están matando gente ahorita en Ramallah, o bueno, en Cisjordania, ¿no? Hasta ayer en la noche tarde había 55 muertos solamente en Cisjordania, de los cuales no se ha hablado, por estos enfrentamientos entre colonos y población palestina, ¿no? Guau, eso está brutal. La misma ciudadanía está empezando justo a atacar a... O sea, habla de discursos de odio como muy internalizados, ¿no? Exacto. Está fuerte. Exacto. A mí me sorprendió mucho ver... Ah, no, no, no. Solo iba a decir la falta de confianza. O sea, se ha roto la confianza y eso es lo que hay que trabajar. Pero sí, decías. No, pues es que justo yo vi un video que subieron a TikTok de un chico que estaba... O sea, que se estaba burlando de que en Gaza no tuvieran agua. Él estando en un refugio israelí, ¿no? Que los palestinos no tuvieran acceso al agua. Mientras él enseñaba en su video como que tenía agua e incluso la desperdiciaba. Y a mí eso se me hizo muy brutal, ¿sabes? Como a qué nivel ha llegado el odio entre la gente como para hacer eso frente al dolor de los demás, ¿no? Es que creo que justo, justo. O sea, hay que tratar de entender por qué llegan... O sea, aparte de la ideologización, creo yo, dentro de algunas personas dentro de Israel, ¿no? O sea, sí hay un dogmatismo, un adoctrinamiento, ¿no? Pero también hay que entender de dónde viene, ¿no? O sea, por qué creen en esto. Pues también porque sufrieron muchísimo. O sea, yo no creo que sea tampoco inherente esta condición del ser humano, tristemente, de ser víctima y luego convertirse en verdugo. Lo estamos viendo ahorita con los israelíes, pero eso le puede pasar a cualquiera, ¿no? Después de haber sido víctima, convertirse en verdugo. Precisamente porque no quieres que te vuelva a pasar. Dices, nunca más me va a volver a pasar esto. Y los que no son capaces de trabajarlo de una manera humana, digamos, o sea, que haya perdón y que les gana el miedo, quizás, y que el miedo es lo que los atraviesa. O sea, que se mueven solo a través del miedo. Entonces, están dispuestos a cualquier cosa para que nunca más les vuelva a pasar. Y si eso significa convertirse en verdugo, ¿no? Pues no importa. Está justificado dentro de su miedo y de este adoctrinamiento también, por supuesto. Pero creo que, entonces, si entendemos que es también por miedo, por sufrimiento, ¿no? Y creo que, de verdad, también los palestinos, o sea, ellos quizás están un poco menos adoctrinados, creo yo. También conozco un poco más esa parte, pero no falta. Después de esto, ¿cuántos más van a estar adoctrinados por jamás? ¿No? Y que también con ese miedo van a actuar conforme a eso, ¿no? Y van a empezar a deshumanizar más a los judíos o a los israelíes, pues, ¿no? Entonces, ahí, justo a lo mejor hay que encontrar dos líderes de ambos lados que entiendan que están atravesando, que están ambos atravesados en diferentes momentos de su historia, pero por un sufrimiento muy fuerte y crímenes contra ellos muy fuertes. Y a lo mejor desde ahí construir otra vez, tratar de recuperar la confianza y tratar de desadoctrinar. O sea, también, por ejemplo, ¿por qué creo que los palestinos también están menos adoctrinados? Porque sí se tiene, o sea, a lo mejor con jamás no se controla tanto los libros de texto de jamás. Pero en el caso de la autoridad palestina o de estas escuelas de la ONU, de la UNRRA, pues, que es el organismo de la ONU que se encarga de los refugiados palestinos, pues, sí hay un... se revisa bien, ¿no? El contenido de esos libros de texto que van a tratar de ser, pues, no dogmáticos y no discursos de odio. Pero en el caso de Israel nadie les revisa esos libros de texto. Y también por ahí no me acuerdo en cuál de las cosas que he leído en estos días estaban diciendo, y ya lo había escuchado antes también, o sea, que esos libros de texto también muchas veces les monizan a los árabes, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no? Creo que sí hay que exigirle al gobierno de Israel que también reconozca que, ok, no fue Netanyahu, pues, ¿no? Él ni existía cuando empezó todo este conflicto en 1948, pero él, como representante del gobierno de Israel, tiene que parar estos crímenes y tiene que reconocer la responsabilidad del gobierno de Israel en estos crímenes desde el 48, ¿no? Y de ahí, a lo mejor, empezar a construir algo más. Va a ser difícil, pero, pues, creo que es la única solución a largo plazo. Guau, gracias, Nofred, por esta reflexión, porque justo creo que eso es como el aprendizaje en este momento de la historia, o sea, cómo sanar tanto dolor y cómo encontrar justicia sin caer en volverte victimario y creo que vamos a ver si lo podemos ver o no, porque quizá no nos toque verlo tampoco, ¿no? O sea, quizá este conflicto puede durar mucho tiempo o va a ser otro crimen de la historia que se va a quedar para la humanidad y no sé cómo vamos a encontrar ese aprendizaje, pero qué bueno que ya hay estas reflexiones que estás como la que estás teniendo tú ahorita, ¿no? Y ojalá los líderes que están allá puedan llegar a eso, pero si no, tú, tú, ¿qué ves? Esta es la última pregunta, ya con eso nos vamos, pues, ¿tú qué ves que pueda pasar justo, así como el escenario está? ¿Qué podemos esperar en los próximos días? Mira, estoy viendo que Estados Unidos ya está poniéndole un poco un alto así a Netanyahu y ya le está diciendo que no entre a Gaza por tierra, ¿no? Creo que demasiado tarde porque además también Netanyahu no lo veo desde hace tiempo muy interesado en seguir ni el derecho internacional, digo, bueno, Israel viole el derecho internacional desde hace mucho, pero Netanyahu en especial no lo veo como que quiera respetar el derecho internacional ni hacerle caso ni a Estados Unidos ni a nadie ya ahorita, ¿no? Y también creo que incluso estaba reflexionando que es a lo mejor hasta por poder simplemente no es ni por ideología, ¿sabes? O sea, es por mantener el poder, bien, lo cual lo hace más peligroso, pero el punto es que esperemos que escuche a sus aliados y que entonces ya no entre a Gaza para ya no hacer más masacres, ¿no? Y que, bueno, haya un celse a fuego que ya tampoco se desplaza a los palestinos porque también esto de quererlos desplazar, pues es otro crimen también, es continuar con la limpieza étnica y desplazamiento forzado, ¿no? De población civil cuando ellos no son los culpables necesariamente de todo este conflicto, ¿no? Entonces, bueno, y que no van a poder regresar además. Entonces, sí se va a tener que hablar de los desplazados internos, se va a tener que hablar del bloqueo a Gaza, se va a tener que, o sea, también estoy viendo que en Israel están criticando ya a Netanyahu por cómo está llevando la situación, a lo mejor no porque sean muy empáticos con los palestinos, muchos de ellos, pero porque se están dando cuenta de que lo está haciendo mal, ¿no? Que es ya, es muy cínico también el querer mantenerse en el poder, ¿no? a costa de lo que sea. Y entonces, y que también les falló en la seguridad, ¿no? Y que también, y ese es el principio de todo, que jamás entró violando toda la seguridad de uno de los estados más poderosos, bueno, del ejército y seguridad más poderosos del mundo, ¿no? Entonces, bueno, entonces a lo mejor lo paran y ya lo sacan definitivamente de aquí, no sé si, pero también los israelíes tendrán que ver qué hacen con sus propios extremistas, pues, o sea, más allá de los que están ahorita en el gobierno, los colonos, que están, no todos, por supuesto, pero una buena parte de ellos, pues sí, son muy extremistas también y también están atacando a la población civil palestina en Cisjordania. Entonces, todo eso espero que nos lleve a que vayamos hacia una, retomar las negociaciones. Lo que me preocupa es que sea también otra vez un año, dos años, tres años, si vuelva a haber un conflicto. De lo contrario, si Netanyahu no hace caso, el conflicto va a mantenerse todavía durante un tiempo y puede que se haga regional, puede que entre Hezbollah e Irán y eso sería catastrófico también para, no creo que se vuelva una guerra mundial, no como la conocemos, pero va a seguir aumentando el discurso de odio hacia los musulmanes, la islamofobia, pues, también hacia los judíos, el antisemitismo, vamos a seguir viendo crímenes de odio por aquí y por allá, y van a querer cortar la cabeza a Hezbollah y a Hamas y este, insisto, no es la raíz del problema, ¿no? Veámoslo como también en el narco, o sea, ¿qué le criticamos a Calderón? Que le cortó la cabeza a los lidercillos de los carteles más importantes y se creó una medusa. Eso es lo único que han hecho, así es como surgió ISIS con su guerra contra el terror desde el 2001, ¿no? Entonces, no, llevamos 20 años con esa estrategia y no está funcionando, hay que cambiar el discurso para empezar porque también las palabras tienen consecuencias, pero también la forma de acercarnos a estos grupos, claro que, además, si 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 jamás tampoco son lo mismo y claro que hay que condenar a esos aposterioristas, ¿no? Pero si quieres que dejen de radicalizarse, tienes que darle, en el caso de Palestina, pues ya sino un Estado garantizarle sus derechos humanos, o sea, sí. Ay, pues muchas gracias, Nofret, gracias por estar en este espacio y por darnos un tiempito, sé que ahorita estás llena de trabajo y espero también puedas tener un rato para descansar porque es un tema muy fuerte y espero puedas tener un momento de descanso y de autocuidado. Te mando muchos abrazos, gracias. Muchas gracias, María, por el espacio y qué gusto ver a mis alumnos crecer. Gracias. Un abracito.